¡Pumnia y Chayabusa! Algún día nos iremos, vive a lo máximo Será tarde pa' volver, la vida se está acabando Queremos siempre lo mejor, por eso hacemos lo peor Lastimando a tu gente, a mi gente y a los demás Y viajaremos muy lejos, al paraíso o al infierno Por eso estamos con miedo, no sé qué puerta se abrirá Y viajaremos muy lejos, al paraíso o al infierno Por eso estamos con miedo, no sé qué puerta se abrirá ¡Gracias! Algún día nos iremos, vive a lo máximo Será tarde pa' volver, la vida se está acabando Queremos siempre lo mejor, por eso hacemos lo peor Lastimando a tu gente, a mi gente y a los demás Y viajaremos muy lejos, al paraíso o al infierno Por eso estamos con miedo, no sé qué puerta se abrirá Y viajaremos muy lejos, al paraíso o al infierno Por eso estamos con miedo, no sé qué puerta se abrirá ¡Gracias! 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 Y viajaremos muy lejos, al paraíso o al infierno Paraíso o al infierno, por eso estamos con miedo, no sé qué puertas se abrirán. Y viajaremos muy lejos, al paraíso o al infierno, por eso estamos con miedo, no sé qué puertas se abrirán. Sígueme, dijo el diablo.